En este video vamos a ver cómo corregir una serie de problemas que se presentan cuando texturizamos nuestro modelo. Bueno, acá yo avancé un poco más en lo que es la textura del personaje. Me quedó de esta forma. Y lo podemos ver acá en la vista 3D. Vamos a rotar. Vemos que en términos generales quedó bastante bien. Hay algunas partes que todavía falta corregir. Por ejemplo, acá en la unión del brazo con el torso. Vemos que tenemos que corregir un par de cosas. Por ejemplo, acá en la tonalidad de esta parte también. Pero en líneas generales quedó bastante bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a probar esta textura en el 3D Studio Max a ver cómo queda. Bien, entonces primero vamos a guardar este archivo. Así como está, archivo, guardar como. Y acá yo ya lo había guardado, pero lo voy a guardar de nuevo como un cuerpo fix. Que vendría a ser todas las correcciones que estuvimos haciendo para que no queden costuras. Y este es el archivo número 5. Ya estuve trabajando un par de archivos más. Vamos a sobreescribirlo. Una vez que hice esto, vamos a abrir el 3D Studio Max para ver cómo queda esta textura en nuestro personaje. Va a haber una serie de problemas que justamente en este video quiero que quede claro cómo resolverlo. Así que vamos a ver cómo resolver estos problemas. Bueno, acá abrió el 3D Studio Max. Vamos a abrir el último archivo en el cual estuvimos trabajando. Que es este. Y acá vemos la primera textura que habíamos hecho, que era la textura directa del ZBrush. Vemos cómo había quedado. Vemos que se notan bastante las uniones, las costuras. Vamos a reemplazar esta textura que tengo acá. Bueno, este ojo siempre se ve medio raro. Ahí está. Vamos a reemplazar esta textura por la nueva textura que acabamos de pintar en Photoshop. Mejor dicho, es la misma textura, solamente que corregida. Presiono la tecla M para abrir el editor de materiales. Y acá vamos a reemplazar este, cuerpo.psd, por cuerpoFix5, que es el último en el cual estuve trabajando. Lo abrimos. Vamos a utilizar todos los layers colapsados. Ok. Y una vez que hice esto, cerramos el editor de materiales. Acá no se nota muy bien. Vamos a cambiar esto de Shaded. Vamos a ponerlo como consiste en Colors para verlo mejor. Vamos a ver que se ve bastante bien la textura. El tema es que también estamos viendo las uniones. Acá vemos las uniones entre los distintos UVs. Y vemos que esta parte se ve en blanco. Vemos todo lo que son las uniones de los UVs. En la parte de las manos, las piernas, los dedos. Digamos que en todos lados estoy viendo estas costuras de color blanco. Lo que vamos a hacer en este video es justamente poder corregir este problema. Pero antes que nada vamos a ver de donde surge este problema. Vamos a cambiar esto a Shaded. Y si nos fijamos en el archivo del Photoshop, en el archivo de la textura. Y activamos la superposición de UVs. Vamos a ver. Bueno, acá no me lo está mostrando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Vamos a archivo, nuevo. Vamos a dejar los mismos valores de 2048 por 2048. Vamos a volver a cargar nuestro personaje del escritorio. Este. Ok. Y vamos a cambiarle el material por nuestro archivo número 5. CuerpoFix5.psd. Que es el mismo que tenemos en 3D Studio Max. Vamos a ir a los materiales. Acá reemplazamos la textura. Y buscamos en la parte de cuerpo, buscamos el archivo psd. Acá tenemos que activar todos los formatos. Elegimos el último. Ok. Acepto. Y vamos a cambiar también acá. Dijimos que tenemos que activar textura no iluminada. Ok. Este es el archivo en el cual tengo ahora. Digamos, lo tengo en 3D Studio Max. Vemos que tengo estas costuras abiertas que se ven en líneas blancas. Y acá en Photoshop parece que no. Pero, si me acerco. Vamos a acercarnos a la parte de la pierna, por ejemplo. Si me voy acercando van a ver que estas líneas comienzan a aparecer. Vemos acá. Que me aparecen las líneas. Acá en la parte de la mano también. Vemos que acá en la parte de atrás. En la parte del medio. En definitiva me aparecen estas líneas blancas. En todos los lugares. Lo mismo que tenía en el 3D Studio Max. Y por qué se produce esto. Bueno. Ahora vamos a ver. Vamos a ir a el material. Y lo vamos a editar. Editar textura. Se abre la textura en la cual estamos trabajando. Vamos a activar ahora sí la superposición de U.S. Si nosotros nos fijamos. Vamos a reducir un poco la opacidad. Si nos fijamos. Vamos a ir a la parte de la pierna. Donde empieza la pierna. Vamos a ver que. Tuvimos la opacidad al máximo. Hay algunas partes. En las cuales tengo textura. Y otras partes en las que no. Vemos que acá. Hay algunas zonas en las cuales. No está cubierto por textura. Los U.S. Vemos que en esta zona. No está cubierto por. Por la textura que debería estar pintada. Para evitar estos problemas. Y que me aparezcan estas. Estas líneas blancas. Tanto en el Photoshop. Como en el 3D Studio Max. Vemos que aparecen líneas blancas. Por todos lados. Para evitar esta clase de problemas. Lo que vamos a hacer es. En lugar de tener. La textura. Como está ahora. Así dejando estos huecos en blanco. Lo que vamos a hacer es. Rellenar esto. Con el mismo color que tengo acá. En los extremos. O sea. Lo que voy a hacer es. Agarrar este color. Y lo voy a extender. Hacia afuera. De tal forma que cubra completamente. Los UVs. Y para hacer esto. Vamos a utilizar un filtro. De Photoshop. Que se lo pueden bajar. De forma gratuita. Vamos a ir al. Al Google. Y vamos a buscar acá. Flaming Pair. Flaming Pair. Entramos en la página. Y acá van a encontrar. Una serie de plugins. Nosotros vamos a buscar. Los que son. En la parte de download. Los que son gratuitos. Vamos a ir. Abajo de todo. Donde dice. Free plugins. Y lo bajamos. Para Windows. O para Mac. Tienen las dos versiones. Yo ya lo bajé. Así que no lo voy a bajar de nuevo. Una vez que. Que se bajan. Este archivo. Y lo descomprimen. Van a tener. Esta carpeta que está acá. Flaming Pair. Free plugins. Y van a tener una serie de. De filtros. Tienen un montón de filtros. El que van a utilizar. El que vamos a utilizar. Para resolver este problema. Es el que se llama. Solidify. Vamos a buscar. El Solidify. Vemos que tenemos varios. Vamos a copiar. Todos estos. Todos los que dicen. Solidify. Copiamos. Y los vamos a pegar. Donde está instalado. El Photoshop. Por defecto. Creo que es. Vamos a. Abrir la ubicación. Del archivo. Y vamos a pegarlo. En la carpeta. Plains. Yo ya lo pegué. Acá lo pueden ver. Así que. No lo voy a hacer de nuevo. Ya están. Los archivos. En esta carpeta. Seguimos. Archivos de programa Adobe. Adobe Photoshop. CC. Blueins. Copiamos los archivos. En esta zona. Y una vez que los copiamos. Y reiniciamos el Photoshop. Vamos a ver. Que me aparece acá. La opción. Flame Impair. Con. Todas las opciones. Del Solidify. De este filtro. Que acabamos de agregar. El Solidify. Lo que va a hacer. Es justamente. Va a producir. Una transición. Entre dos colores. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a archivo nuevo. Vamos a dejar estos valores. Y vamos a pintar dos colores. Por ejemplo. Este fondo. Lo vamos a. Vamos a sacarlo. Puesto que el Solidify. Tiene que. Tiene que. Tiene que estar. Digamos. Tiene que. Esto. Así no me va a funcionar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a agarrar. Estos colores. Vamos a poner un rojo. Bien. Vamos a dejar estos tres colores. El Solidify. Si yo se lo aplico. Esta capa. No va a funcionar. Vamos a filtro. Solidify. Enflame Impair. Elegimos cualquiera de los tres. Vemos que no pasa nada. Esto se debe. A que el filtro. Necesita trabajar. Sobre una capa transparente. Ok. Entonces. Esta capa. No me sirve. Vamos a generar una transparente. Esta la podemos borrar. Y ahora si. Vamos a pintar. Por ejemplo. Acá de color rojo. Vamos a cambiar el tipo de pincel. A uno de. Que tenga mucha dureza. En el borde. Vamos a cambiar este color. A violeta. Y vamos a elegir otro color. Por ejemplo. Un verde. Y uno más. Un amarillo. Ok. Entonces lo que va a hacer el filtro Solidify es. Va a hacer una transición de colores. Desde el verde hasta el amarillo. Desde el verde hasta el rojo. Y desde el verde hasta el violeta. O sea. Va a hacer una transición hacia los restantes colores. Vamos a probar. Elegimos filtro. Flaming P. Solidify. Vamos a probar el C. Vemos que ahora. Esto. Hace la transición. Entre todos los colores. Es como que se extiende el borde. Hacia el resto. Ok. Bueno. Esto es justamente lo que vamos a hacer. En este. En esta capa. Para evitar esas líneas. Blancas que tenemos. Acá en la. En la vista 3D. Vamos a. Ver si podemos resolverlo con este filtro. Entonces. Acá ven que tengo solamente la textura. Vemos que el fondo es transparente. Y lo que hacemos es. Aplicamos el filtro. Vamos a ir a. Filtro. Seleccionamos la capa. Elegimos filtro. Flaming P. Y elegimos. Solidify. Vamos a probar el. El A. Vemos como se rellena. De color. Todos los bordes. Vamos a activar la superposición de V. Y vemos como ahora. En lugar de tener. El borde. El borde transparente. Vemos como se extiende esto. Para rellenar. Del mismo color que tenía en el extremo. ¿Ok? Y esto obviamente va a evitar. El problema que teníamos antes. De las líneas. Las líneas blancas que nos aparecían. En. En la vista 3D. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a guardar esto. Archivo guardar. Y volvemos a la vista 3D. Y vemos que ahora. Las líneas blancas desaparecieron. ¿Ok? Vemos que. La parte de la pierna tampoco tengo más. Vamos a bajar esto. Y vamos a. Tirar la cámara un poquito para atrás. Para ver. Si no quedaron más líneas blancas. Vemos que. Parece que no. Acá hay un problema con la textura. Que tendremos que resolver. Pero vemos que las líneas blancas. Desaparecieron. Bueno esto. Este filtro. Justamente me sirve para esto. Para rellenar. Todos los extremos. En donde no haya textura. En. En los UVs. ¿Ok? Bien. Vamos a guardar este archivo. Este archivo nuevo. Como un archivo de Photoshop. Archivo. Guardar como. Elegimos. En lugar de PSB. Es un archivo. Digamos. Temporal. Que utiliza el Photoshop. Vamos a guardarlo como un PSD. Y lo guardamos. También. En donde tenemos las texturas. Del cuerpo. Vamos a la carpeta cuerpo. Cuerpo fix. Esta vez vamos a ponerle 6. Guardamos. Y volvemos al 3D Studio Max. A ver si esto nos resuelve. Este problema. De las costuras. Que tenemos acá. Presionamos el teclado M. Al principio debería resolverlo. Vamos a ver. Doble clic. Para cambiar la textura. En lugar de cuerpo fix 5. Vamos a elegir el último. Cuerpo fix 6. Abrimos. ¿Ok? Y acá vemos como. Las líneas. Desaparecen. ¿Bien? Vemos como las líneas blancas. Que teníamos en todos lados. Desaparecieron. Bueno. Hay problemas de textura. Que tendremos que corregir. Pero. En términos generales. Vemos como desaparecieron. Todas las líneas blancas. Vamos a darle subdivisión a esto. Vamos a activar el grafite. Y acá vamos a activar. La subdivisión. De este. Editable poly. La subdivisión por nurbs. Sacamos esto. Y vemos como queda la textura. Sobre nuestro personaje. ¿Ok? Podemos mostrar. Todos los objetos de nuevo. Un hide all. Y de esta forma. Quedaría la textura. Siempre y cuando. Corrijamos algunos problemas más. Que hayan quedado. Vamos a cambiar esto. A consiste en colors. Así vemos. Exactamente lo mismo. Que tenemos en Photoshop. O sea. Acá lo muestra. Como una textura. No iluminada. Que es exactamente. Lo mismo. Que consiste en colors. Acá en 3D Studio Max. Vemos como se ve. La textura. Vamos a ponerlo en realistic. Y de esta forma quedaría la textura. Vamos a ocultar. Esto. Estas dos piezas. También el cinturón. Y estas también. Lo que vamos a hacer ahora. Es vamos a darle un detalle. Acá en la espalda. Para que no quede tan plano. De todas formas. La espalda va a quedar cubierta por. Por la remera. Por la camiseta que habíamos hecho. Así que si quieren. Lo pueden hacer. En otro lugar. Por ejemplo. En el brazo. Pueden ponerle un tatuaje. Yo lo que voy a hacer. Es agregarle un tatuaje. Acá en la espalda. Para ello. Es muy simple. Lo que vamos a hacer. Es bajarnos una imagen. Esto del Flaming Perk. Ya lo podemos cerrar. Voy a bajar una imagen. De Google Imágenes. Una imagen de un tigre. O de lo que ustedes quieran. Vamos a agarrar. Por ejemplo. Esta. Que yo ya la abrí. De este lado. Voy a guardar esta imagen. En la misma carpeta donde tengo las texturas del personaje. Acá pueden poner. Pueden crear una carpeta que se llame tatuajes. O tatú. O como ustedes quieran llamarle. Vamos a ponerle tatuaje. Guardamos la imagen en esta carpeta. Y ahora vamos al Photoshop. Para hacer este trabajo. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a abrir el archivo de imagen. Archivo. Abrir. El archivo que acabamos de bajar. Vamos a ir al escritorio. Texturas del personaje. Tatuaje. Y lo abrimos. ¿Ok? Bien. Una vez que abrimos este archivo. Si lo queremos convertir en un pincel. En el cual podamos pintar. Justamente. A nuestro personaje con este pincel. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a edición. Y acá elegimos. Definir valor de pincel. Acá me va a tomar. La imagen con un pincel. Pueden ponerle otro nombre. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Tatuaje. Tigre. Ok. Una vez que hice esto. Ya tengo un pincel. Vamos a ir al pincel. Y vamos a elegir. El pincel que acabamos de crear. Que es el tatuaje del tigre. Vamos a ver. Si esto me funciona. A ver. Vamos a buscar. En los pinceles. Me parece que no lo tomo. Vamos a ir para atrás. Control Z. Vamos a probar de nuevo. Ah. No lo tomo por el siguiente motivo. Por esto que no. No teníamos seleccionada la imagen. Presionamos. Control A. Para seleccionar toda la imagen. Ahora sí. Edición. Definir valor de pincel. Y ponemos. Tatuaje. Tigre. Presiono OK. Y ahora esto debería funcionar. Control D. Para deseleccionar. Volvemos a nuestro archivo. De 3D. Vamos a ir a la vista. Desde atrás. Y vamos a hacer zoom. Vamos a hacer zoom. Para hacer zoom. Vamos a utilizar el zoom de la cámara. Vamos a ubicarnos en la parte de la espalda del personaje. En esta parte. Y vamos a elegir el pincel. Vamos a buscar el pincel que acabamos de crear. Que creo que era. Este. Vemos que aparece algo. Algo medio borroso. Vamos a pintarlo. Acá en donde está la textura. Vamos a crear un nuevo layer. De tal forma que el tatuaje se va a pintar en este layer. Vamos a ponerle acá. Tatuaje. Dejamos este layer seleccionado. Volvemos a la vista 3D. Y procedemos a pintar. Vamos a cambiar este color a negro. Podemos subir el tamaño del pincel. Presiono. Clic con el botón izquierdo del mouse. Y vemos como. Bueno. Control Z no funcionó. Acá vamos a cambiar esto a proyección. Recuerden siempre cambiar esto. Y ahora sí. Presiono con el botón izquierdo del mouse. Y ahí tenemos el tatuaje. Sobre nuestro modelo. Si voy a la vista. La vista plana. Digamos. Vemos. Bueno. Otro día no estoy viendo el tatuaje en ningún lado. A ver. Déjenme ver dónde quedó. Vamos a rotar esto. Hay veces en que tarda en actualizarse. Vamos a volver a la vista 3D. Bueno. Acá no aparece en ningún lado. Pero. Acá vemos como queda. El tatuaje del tigre en la espalda de nuestro personaje. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué no me lo guardó? Vamos a cerrar esto. Que ya no necesito más. Era solamente para definir el valor del pincel. Vamos a ir a. Vamos a. Vamos a editar la textura de nuevo. A ver si se actualiza. Editamos la textura. Cerramos esto. Probamos de nuevo a editar la textura. Y acá sí. Se actualizó. Vemos cómo me queda. Bueno. En realidad. Me quedó. En el mismo layer donde estaba la textura original. Vemos cómo se parte de la mitad del tatuaje. Para cubrir de un lado de la espalda y del otro. Y así es cómo quedaría. Una vez que está aplicado sobre el modelo 3D. Ok. Acá pueden pintar lo que ustedes quieran. Pueden hacer un tatuaje en el brazo. En el brazo van a poder pintar. Puesto que. Los UVs están separados. Si vemos los UVs. Vamos a ver que los UVs. Ups. Vamos a ver que los UVs del brazo. Están separados. Por lo tanto. Si yo hago un tatuaje de este lado. No se va a ver reflejado este otro. A diferencia de lo que pasa con las uñas. Las uñas. Nosotros habíamos dicho que estaban superpuestas. Tanto en la izquierda como en la derecha. Están superpuestas. Por lo tanto. Si hago un dibujo acá en la uña. Este dibujo va a aparecer. Tanto en el pulgar izquierdo. Como en el derecho. Esa es la ventaja o desventaja. Como quieran llamarle. De superponer UVs. Lo mismo en la pierna. Puedo poner un dibujo acá en la pierna. Un tatuaje también. O algo que yo quiera. Y la otra pierna no se va a ver afectada. Puesto que están como UVs separados. ¿Ok? Bueno. Vamos a. Si quieren pueden. Vamos a guardar este archivo. Y lo vemos en 3ds Max. Como queda. Vamos a archivo. Guardar como. Y también lo vamos a guardar. En el escritorio. Cuerpo. Vamos a elegir el formato PSD. Cuerpo fix. Número 7. Vamos a ponerle. Guardamos. Volvemos al 3ds Max. Y acá. Simplemente cambiamos. El archivo. Número 6. Por el número 7. Que acabamos de. De pintar. Ok. Y de esta forma quedaría. Bueno. Acá no se ve del todo bien. Si hacemos un render. Vemos que queda mejor. Ok. O si no. También podemos activar. Materials. Realistic. Materials. Width Maps. Algo mejor. Se ve. Pero no tanto. Acá van a tener que hacer un render. Para que. Para realmente ver. Como queda el tatuaje. Ahí vemos como queda. Ok. Bueno. Esto sería como corregir el problema de las costuras. Que se debe principalmente a la falta de textura. En algunas zonas. En algunos. En algunos UVs. Y eso lo resolvemos con el filtro. Solidify. De la empresa Flame Impair. Que es gratuito. Como les dije antes. Y vimos también como agregarle un tatuaje. Un tatuaje muy simple. Para este personaje. De todas formas. Como les dije antes. Esto va a ir cubierto por la ropa. Vamos a ver. Un HiDoll. Vemos que algo se ve del tatuaje. Igual. Tenemos un render. Ahí podemos verlo. Ok. Bueno. Esto sería todo por este tutorial. Espero que les sirva. Y nos veremos en el siguiente video. Chau. Chau.